Esta es la calle que conduce de Santa Ana hacia San Salvador Hace un par de días grabé cuando íbamos de San Salvador hacia Santa Ana Hoy en esta oportunidad quiero grabar, documentar este video sobre la carretera que conduce de Santa Ana hacia San Salvador Quiero compartir con todos ustedes estas imágenes de como está este lado de lo que es la calle de Santa Ana Hacia San Salvador Acá ya vamos llegando al Valle Zapotitán Como lo había mencionado en otras ocasiones Aquí estamos en la Escuela Nacional de Agronomía Conocida como ENA O también las oficinas administrativas del CENTA Que son estas Pero parte de este video queríamos compartir lo bonito que es Es viajar sobre estas calles Con estos frondosos árboles que te llenan de sombra, de frescura Y que a la vez hacen de un viaje un poquito más placentero Como les digo ya estamos acá en lo que es el Valle Zapotitán En esta parte también está ubicado el sitio arqueológico San Andrés Que está a mi costado izquierdo Acá vamos de pasar Vamos pasando aquí por el puente del río sucio Y acá estamos viendo lo que es siempre la carretera La Isla Sal Y aquí tenemos el mercado de agronegocios que eventualmente funciona Ya casi llegamos a lo que es el regimiento de caballería Para que algunos se ubiquen por donde es Y esta es la parte más espectacular que hay Esa es la parte que está más boscosa Que se llena de árboles Que para muchos lo recordarán Que es un tramo muy bonito Que queríamos compartir Es casi llegando acá A caballería, al regimiento A caballería Pueden observar La cantidad de árboles que hay Ya estamos próximos A llegar al desvío de Asia Que es el Tepeque o desvío de Asia Un pico Que es donde vamos a culminar Este video reportaje Para disfrute y deleite de todos nuestros compatriotas Aquí es el regimiento de caballería Y aquí ya llegamos a lo que es Al desvío de un pico Conocido popularmente así Pero también que conduce Hacia Quesaltepeque Vamos a abandonar Lo que es esta carretera Panamericana Que conecta Hacia Guatemala Hacia las distintas fronteras De Guatemala Con El Salvador Gracias por seguirme A través del Facebook Que es el Tepeque La Libertad El Youtubeero Salvadoreño Y a través de mi página De Jason Galvez Hasta la próxima